Ex mausoleo del emperador Adriano y refugio del papa Clemente VII durante el saqueo de Roma de 1527, el castillo de San Angelo ha reabierto al público la celda de lujo donde en 1789 fue hecho prisionero el aventurero Giuseppe Balsamo, conocido como el conde de Caliostro. Ubicada en la antigua logia superior del departamento pontificio de Paolo III, la Caliostra, así llamada en honor de su ilustre prisionero, era una cárcel de lujo destinada a personajes famosos. Acusado de herejía y brujería, el conde de Caliostro gozó de un trato privilegiado en su celda, compuesta por tres habitaciones, una central más amplia y dos laterales conocidas como Gabineto del Delfino y de la Salamandra y Gabineto de la Chicoña. Con frescos estampados sobre un fondo blanco, la decoración de la celda simula una arquitectura abierta hacia paisajes llenos de figuras fantásticas, obra de Lucio Lucy y Perín del Vaga, realizadas entre 1545 y 1546. La construcción del castillo de San Angelo, también conocido como Mole Adrianorum, comenzó en el año 125 por deseo del emperador Adriano, que lo quería como su mausoleo fúnebre. El castillo cuenta con un estrecho pasaje de unos 800 metros de largo, que lo conecta con el Vaticano. Conocido como el Paseto, en 1527 sirvió como vía de fuga para el Papa Clemente VII, que escapó del asedio de las tropas de Carlos V durante el saqueo de Roma. Actualmente es un museo propiedad del Estado italiano que resguarda varias obras de arte. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal, Notimex.